Conoce con nosotros las cuatro universidades con mejores residencias para ti. ¿Cuáles son las mejores residencias estudiantiles de Rusia? La mayoría de los estudiantes buscan las mejores residencias estudiantiles de Rusia para así formarse en los estudios de su elección. Las mismas se encuentran cerca de los salones de clase y su costo es mucho más accesible que pagar un apartamento. Quédate hasta el final del video y no te pierdas estos increíbles edificios. Cuatro mejores residencias estudiantiles de Rusia 1. Universidad Lavachevsky Se encuentra cerca del Kremlin de Novgorod. Hasta la revolución de 1917 fue uno de los mejores hoteles de la ciudad. 2. Universidad Estatal de Tomsk La más antigua de las universidades en el territorio entre los Urales y el Océano Pacífico. Se desarrolló con la participación del químico Dimitri Mendeleneyer, creador de la tabla periódica. Dentro del campus se encuentra el Centro Geográfico de Eurasia, autorizado en 1911 en el Congreso Internacional de Sismología de Manchester. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios, dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. 3. Universidad Politécnica Pedro el Grande de San Petersburgo Construido en 1899, fue en un principio pensado como un complejo autónomo parecido al de Oxford. 4. Universidad Federal del Lejano Oriente El isla ruski de Vladivostok es uno de los más nuevos del país. Se construyó en 2012 con motivo de la cumbre del foro de la APEC, Asociación Cooperación Económica Asia-Pacífico. Aprovecha la oportunidad de participar en un sorteo y gánate un curso gratuito de ruso. Para concursar, solo debes dejar tu número de WhatsApp o correo para contactarte. Rusia dispone de increíbles y diversos campus para la formación de los estudiantes. Estas cuatro mejores residencias estudiantiles de Rusia fueron elegidas por la estructura y organización que tienen. Pero en sí, todas las instituciones cuentan con buenos espacios, algunos más bonitos que otros para el descanso de los alumnos. Rusia cuenta con muchas instituciones de alta calidad y tecnología. Si deseas estudiar en este país, te ofrecemos asesoría totalmente gratuita en cada paso para que logres tu objetivo. Coméntanos, ¿en cuál de estos campus te gustaría estudiar? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder, fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!